Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo vídeo de Rocket League con... Locaso Con tu dios Hola Y con Gany Y chicos, ya sabéis, si os gusta el vídeo, reventar a top el botón de like Estamos por segunda vez en este canal, en Rocket League Y vamos a hacer un partido de niñas contra niños Algo va a estar extraño, ¿no? Porque obviamente somos tres chicos contra una chica Pero vamos a ver, vamos a hacer, la cuestión va a ser así Yo, obviamente, voy a poner el equipo de las chicas Gany se va a poner en el equipo de los chicos Y luego tu dios y Locaso le va a dar automático Así que, a ver qué toca Tres, una, dos y tres ¡Niña! ¡Ay, niña! ¡No, no, no! Una frica nos ha partido loquísimo, con habilidades todo locas, tremendas ¡Locura, Maxi! ¡Ostras, esperate! ¡Puro el turbo! El balón no pesa mucho ¡Uy, turbo! ¿Sabes qué pesa? Es que tiene una velocidad un poquito más lenta ¡Ay, un poquito! ¡Ay, qué va! Nosotros vamos súper rápido ¡Pero bueno, pero este turbo! ¡Jajajaja! ¡Tu tubito no está ligero, eh! ¡No está ligero, tú! ¡Toma! ¡Toma, qué paso! ¡Tengo el imán! ¡No le doy a uno! ¡Pero, pero! ¡Yii! ¡Pesa mucho y no puedo traérmelo conmigo! ¡Venga, venga! ¡Pero esto entra en la portería! ¡Sí, sí, sí! Esto entra Esto entra Yo creo que la gente no sabe ¡Venga! ¡Venga! Iba a decir, a ver a quién le da Pero quizás ya le da ¡Hombre! ¡Eh! ¡Oye, pero no te veo yo muy de niña, eh! ¡Más difícil de lo que parece! ¡Ay, qué linda niña! ¡Mira el tanto de guaporroso y azul, eh! ¡Ah! ¡Es mono, es mono! ¡Yo estoy bien! ¡No he tocado la bola, tú! ¡No he tocado la bola todavía! ¡Así! ¡Así la gente verá realmente lo mala que soy! Y lo que se ve desde mi cámara, ¿sabes? ¡Venga, venga, venga! ¡Que le doy, que le doy! ¡Toma! ¡He reventado a alguien! ¡La fallo, la fallo! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Tengo la solución contra los males! ¡Toma! ¡No le doy un super puño y no se me diga casi, eh! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Que le voy a dar, que le voy a dar! ¡Uy, Dios! ¡Hay que sacarla de aquí, eh! ¡Que no! ¡Fuera! ¡Pero yo todavía no he tocado bola, eh! O sea... ¡Ja, ja, ja! ¡Es increíble! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Oye, a una niña no le das esas pataditas tú, eh! ¡Toma! ¡Le vuelvo a dar! Bueno, las patadas damos. ¡Poco a poco, poco a poco le vamos dando! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aaah! No la puedes sacar. ¡Ja, ja, ja! Imposible, imposible. ¡Venga, vamos, Gani! ¡Vamos, Gani! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Se lo ha llevado! ¡Mira con los pinchos, eh! ¡Qué mala persona! ¡Vamos! ¡Lo vio tú, tú ya! ¡Voy yo, eh! ¡Cuidado en el turbo! ¿Cómo que voy yo, eh? ¿Vamos a la fiesta? ¡Ay! No, creo que no le he dado muy bien, eh! Me he ido un poco para la izquierda. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Gani! ¡Eso va adentro! ¡No! ¡Eso no va adentro nunca! ¡Uy! En la portería de las niñas, no, eh! ¡Venga! ¡No, marico! ¡Dime que voy a cambiar el sitio! ¡Madre mía! ¡Cámbiamelo! ¡No pases que voy a cambiar el sitio! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Tú me has explotado a alguien! ¡Vamos! ¡Eso va adentro! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Venga! ¡Pero engáchate! ¡Dichoso balón que no se engancha a los pinchos! ¡No! ¡No me voy a matar de largo! ¡Adiós! Y ya se me van los pinchos. ¡Gani me ha explotado! ¡Ostras! ¡Es muy raro, Gani! ¡El sueño de toda la niña! ¡Que la explote! ¡Ja, ja, ja! ¡Ari, Gani! ¡Eso está adentro! ¡Gol! ¡En la verga! ¡Eh! ¡La he congelado yo! ¡Ah! ¿Quién me ha dado? ¡Eso ha ido rebotado para matarle al balón! ¡Que pibre! ¡Ha sido por el congelamiento! ¡Si! ¡No! ¡Otro bolito! ¡Si! ¡No! ¡Y eso que ha expulsado a Gani! ¡Que da una matada! ¡No! ¡La han sacado de dentro! ¡¿Cómo ha sido eso?! ¡Ostras! ¡Vale! ¡Otra vez me explotan! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pero como fallo de verdad! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Que no me mete gol! ¡Pum! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡No sé volar! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma el puño! ¡Me voy con el huracán! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y he explotado yo también! ¿Me cachis? ¡Me han reventadito todito! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué difícil es! ¡Súper complicadísimo! ¡No! ¡Si me puedes reventar otra vez! ¡Que me estoy contando! ¡Venga! 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 ¡Que tenemos que meter unos colitos! ¡Colitos! ¡Me lo llevo! ¡No! ¡Se me ha quedado 3! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Listo! ¡He perdido los pinchos! ¡No, bum! ¡Cristalina te mata! ¡Que no puedo! ¡No! ¡Me lo han quitado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eso va adentro, Gani! ¡Eso va adentro! ¡Eso va adentro! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vuuu! ¡Venga! ¡Este partido puede terminarlo a 0, 2 a 1! Es que va muy lento! ¡Si, si, si, este vagón pesa! O sea, no pesa Mira, mira, mira ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Sí va perfecta! ¡Las he ralentizado! ¡Madre mía, vete tú, tío, que podemos marcar! ¡Uf! Es un gol, ¿eh? Es solamente un gol, ¿eh? Sí, 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 pero hay que meterlo ¡Venga, venga, venga! ¡No, ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Sí, que se mete solo! ¡No! No he podido saltar de lado por culpa de que me ha roto el coche ¡Toma! De nada ¡Ay, la voy a dar balón yo! ¡Qué buena tú, tío! ¡Qué buena suave, Paco! ¡No, no, no, no! ¡Tengo que llegar, tengo que llegar! ¡Ah, suave, gol! ¡No! ¡Es una bola! ¡No! ¡No le vento sin entrar! ¡Toma! ¡Qué bontereta ha quedado! ¿Habéis visto, eh? ¿Os habéis quedado con la copla? ¡La copla de las coplas! ¡Ala, ala, ala! ¡Y la congela! ¡Cara vez puso el puño para tener la paleta! ¡Y esta la congela! ¡Yo no la congela esta vez! ¿Estás bien la has congelado tú? ¡No! ¡Tenía! ¡Tenía el imán yo! ¡De nada! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No puede, no puede con ella! ¡Venga! ¡No puede con ella! ¡Pesa mucho! ¡¿Qué hace?! ¡Pesa muchísimo! ¡No puedo! ¡No! ¡Pesa mucho! ¡Ay, la había congelado! ¡Y se ha vuelto a congelar! ¡Madre mía! ¡Gani otra vez me peta! ¡Tenía ese partido! ¡Venga, venga! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Van direccionada por 3! ¡Venga, Gani! ¡No! ¡Para todo loco! ¡Tres! ¡Para sí que se tiene suya! ¡No puedo! ¡Es que no puedo! ¡A mí tu idioma ha explotado alguna que otra! ¡Aparte de la de Gani! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Mentira! ¡Para que todo es la de Gani! ¡Para que todo es la de Gani! ¡Para que todo es la de Gani! ¡Madre mía! ¿Lo has escuchado, Gani? ¡No! ¡No he escuchado! ¡Escucho lo que quiero! ¡Pero si eso te conviene! ¡Gani! ¡O sea! ¡Si normalmente te dice que tú se los quitas y se enfada! ¡Me he expulsado del vídeo! ¡Pero! ¡Pero sí, sí, Cristian! ¡Lo he escuchado! ¡Ahí! ¡Venga, tu tío! ¡Corre que sí que me subo por las paredes! ¡No sé ni cómo bajar! ¡Dios! ¡No te creo! ¡De nada! ¡Vaya salvadita que me he pegado ahí! ¡Vaya salvadita que me he pegado ahí! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Tú bajen, que bajen! ¡Uy! ¡No, pues no voy! ¡Quién venga, vuela, eh! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Intenta no volar, Gani! ¡Intenta no volar! ¡No! ¡Buah! ¡Mía! ¡No, pero es que... ¡No vuelo, no vuelo, no vuelo! ¡Pero es que no vuelo! ¡Con esto! ¡Que no! ¡Que con los pinchos vuela solo! ¡No estoy volando! ¡Y si yo no sé ni volar! ¡Vale, Gani, eso va adentro! ¡Fuera, va, fuera! ¡Que no va adentro! ¡Tu Dios lo hace todo adentro, eh! ¡Tu Dios! ¡Fuera! ¡Oye! ¡Qué tío que no he encontrado! ¡Vale, Gani, vamos a remontar, eh! ¡Vamos a jugar bien, ya! ¡Venga, vamos! ¡Venga, que esa era broma! ¡Dale! ¡Pues he fallado! ¡Al menos le he mandado a Gani un poco por ahí! ¡Me la han dejado regalada! ¡Si no la dan, la meto, eh! ¡Venga, venga! ¡Tranquilo que la mete Gani ya! ¡Uah! ¡Le he dado yo! ¡Uy! ¡Pero por qué no se mete! ¡Fuera de ahí! ¡No sé si la saca, pero la han sacado! ¡Fuera! ¡La he sacado yo! ¡Venga, llévalo! ¡Llévatelo! ¡Uy! ¡Vale, Gani, está el gol! ¡Vamos! ¡Dios, qué pesado eres, Gani! ¡Ostras! ¡Pero si tengo la cámara pelota y ni te veo! ¡Todas las explosiones no vengo! ¡Fuera! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma! ¡No metemos una! ¡No metemos una! ¡Toma! ¡No se puede! ¡Por qué vas por banda si te lo ibas dentro! ¡Túcala, Gani, túcala! ¡Tienes que saber posicionar! ¡Puah! ¡Puah, es que... ¡Ni puño lo mueve! ¡Venga, venga! ¡Que por lo menos he dejado uno en el aire! ¡Toma, Gani! ¡Giii! ¡Toma, Gani! ¡Woohoo! ¡Madre mía! ¡Mira que hay más bien tirado! ¿Cuál? ¡No, sí, la verdad es que el imán viene! ¡Venga, vas tú! ¡Hola, pelotita! ¡Te voy a reventar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Pues le tiras bien para adelante, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Que voy! ¡Pero por qué siempre doy la voltereta! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Te la dejo asinturadita, eh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡Ay, siempre me pasa igual! ¡Uy, que se la mete! ¡Golito, golito, golito! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer las cosas mejor, eh! ¡Hay que controlarme, eh! ¡Pah! ¡Uy, si me llega a dar con el corpullo, gane! ¡Uy, casi la saca ahí! ¡Que voy! A ver... ¡Estoy lista para ir! ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía, que nos explota! ¡Madre mía, que pasa! ¡Sí, sí, sí! ¡No lo cazó agresivo, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya venía! ¡Ven para acá! ¡Pretá para allá! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que la voy a muer! ¡Vamos! A ver si la pusimos así ¡Venga, venga, venga! ¡Dable! ¡Otra vez, otra vez! ¡Madre, que abuso! ¡Ah, ja, ja! ¡Cabuso, dice! ¡Loy, dice un puño! ¡Ven, me han explotado! ¡Loy! ¡Estoy lista para marcar gol! ¡Quiero marcar un gol, aunque sea! ¡Marca, marca! ¡Ay, no puedo! Doy una voltereta siempre que intento marcar gol ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala, me la he devuelto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡No llego a darle nunca! ¡Ven, pelotita! ¡Ven, bonita! ¡Otra vez! ¡Otra vez lo que haces flotando, eh! ¡Madre! ¡No me deja, eh! ¡A tope! ¡No lo niego! ¡Estoy ya de que me he metido a mí hasta ahí! ¡No me deja! ¡FUURA! ¡No, no, no, no! ¡Se las he parado, por lo menos! ¡Ah, madre mía! ¡Cómo le has sacado ahí! ¡No me lo creo! ¡Esa no la ha caliado el cristal, ¿sabes? ¡No! ¡Ya la he liado! ¡Si va dentro, casi! ¡Pum! ¡Cabrito! ¡Va, vale! ¡Va, gol! ¡Pum! ¡Me han explotado! ¡Mira! ¡Pum! ¡Para otro día va a tener penalizaciones que explote! ¡Lo aviso! ¡Vamos, tu Dios! ¡Vamos, tu Dios! ¡Vamos! ¡Va ahí! ¡Pero si es todo dentro! ¡No, no hay que ver ahora! ¡Uy! Ahí está el gol ¡Que no hay gol aquí ya, que valga! Ahí está, sí, sí ¡Venga, venga, venga! No puede ser, propia ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Que no llego a darle! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡No! ¡Ya tira con nuestro campo cuando había que empujarla, madre! ¡Oye, que tú me has sacado un gol! ¡No te quejes! ¡Venga, gane un gol, aunque sea! ¡No! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Sí! ¡Ay, que me lo llevo! ¡La meta en propia! ¡Venga, que sal! ¡Que no! ¡Tú me lo llevo a propio! ¡Ay, casi, casi! ¡Mira cómo ha quedado! ¡Pues gana el equipo de las niñas! ¡Viva, gozo! ¡Bien! Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que si os gusta Roquel Lee y este tipo de modalidades me lo podéis dejar por los comentarios y así lo subimos un poquito más No he metido ni un gol es un poco triste el único que ha metido en todo el partido en los casos Pero bueno, que ya sabéis que si te ha gustado el vídeo likeame y déjame un comentario ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!